¡Suscríbete! 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 Viene también este vestidito Que no sé para qué muñeca será, la verdad no estoy segura Porque no, no dice Pero está bonito Esta creo que a lo mejor le puede quedar, por ejemplo A una American Girl de las minis Creo que le puede quedar alguna de esas Porque está más o menos del tamaño, está chiquita Y viene también esto Y esta dice Dandy Better yourself dress me Esta creo que también puede ser Como una de esas para los osos Aunque es de otra marca, pero creo que también le puede quedar A esos ¡Oh, qué bonito! Vean esta, viene una faldita Y esta Vamos a ver, también es de Dandy Esta creo que puede ser A lo mejor el set de esta Podría ser, o bueno, se puede combinar Pero sí, y vean, trae abierto acá Para que saque la colita del oso It's cute Y vean el cinto Y viene también Este Y esto es de Build-A-Bear Viene de Build-A-Bear ¿Y qué es esto? ¡Oh, creo que es un traje de baño! ¡Sí, es un traje de baño! ¡Vean esto! ¡Oh, qué bonito! Es un traje de baño Y este va así Creo que A ver Ah, ya, ok, ok So, este es así No le haya dado la forma ¡Oh, qué bonito! Vean, este es así Y este viene O sea, va a quedar así Y luego se amarre de acá atrás Con un moñito ¡Es un traje de baño! ¡Qué bonito! ¡Vean esto! Esta Oh, ¿qué es esto? Oh, oh, este trae un hilo Viene Este es un vestido Como de Barbie A ver Vamos a ver si dice algo No, no dice nada Pero sí Es un vestido como para Barbie Y está bonito Vean Es en color morado Con Con plateado Vean la parte de arriba ¡Qué bonita! Trae brillo Y luego es así Y acá también trae brillo Aquí viene Es este ¡Wow! Este está muy bonito Parece como si trajeran lentejuela Pero en realidad Nada más está Como pintado O como pegado No sé Está raro Y es de una sola mano Y es de velcro Atrás ¡Wow! Este está muy bonito Se le va a ver Súper lindo ¡Vean este! Este es así Como de faldita Y viene la faldita Y viene la blusa Vean Y la cabeza Pues entra por aquí Y vean La forma de la falda Es como en forma de flor Está lindo este Muy brilloso Muy muy brilloso Y viene también Un pantaloncito Y es así como De esos que estiran Y viene este Que es un short Y este Y esta es tierra De acá Y es un short Como para la playa Es así De este tipo De tela Muy cool Y viene este Que este creo que Es de los De las muñecas Estas de Descendants Kareo Que es de ellas O de una de ellas Esto parece Como si fuera De las animators Si parece Como de las animators Vean Es un traje De Como cola de sirena Pero es completo Esto está bonito Pero es como Un vestidito Vean Es un vestidito Para sirena Y viene Un pantalon Y este pantalon Está perfecto Para los kens Vean eso Si Está del tamaño Perfecto Para un ken Y viene Otro más A ver Como este Si Viene otro más Y vean Son diferentes Son diferentes tonos Los dos Este es como Más oscuro Y este es Más clarito Muy padre Que bueno Que bueno Ya nos salieron Dos pantaloncitos Y viene también Esta Ay esta que bonita Es una Que es esto Una blusa Ah creo que Este es de Creo 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 Que esta Es de Monster High Si no me equivoco Y por Bueno porque Vean por aquí Sacan los brazos Por acá Y luego bueno Es así Pero si creo que Este es de Monster High Es como un vestidito Para la Abominables Viene el traje de baño Como también Oh que padre Ok vamos a poner esto Oh como va Si viene el traje de baño Este es el de aquí Yes Nos salió un traje de baño Díganme si quieren que haga Un Un desfile de modas De trajes de baño Porque tengo varios Y ese no lo tenía Y vean Viene un pantalón de mezclilla O bueno se supone De mezclilla Obviamente no lo es Y viene este Que es un short Oh este está muy bonito Muy muy bonito Y viene este Que es un caprice Y este creo que es Para Ken Si creo que se le puede Quedar algún Ken Es un short Y viene este Que es un vestidito Floreado A ver este como va Ay este que bonito Vean que bonito Trae unos moñitos Unos Unos Bueno si Unos como tipo Moños Flores No se Si It's very Salieron también Unos zapatos Que bueno Porque los Ken Siempre les hacen falta Zapatos Pero si bien Estos son como Unos zapatos de Ken Y bueno mis hermosos Esto fue todo Lo que nos salió El día de hoy Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito A mi me encantó Este short Creo que está muy lindo Me encantó el traje de baño Este también está muy bonito Y este para oso Me encantó este Pero déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Y pues déjenme saber Si quieren que haga Un desfile de modas De trajes de baño Porque vean Me sacaba de salir este Y aparte tengo otros más Así que creo que sería buena idea Pero ustedes déjenme saber Qué les parece Ay mis hermosos